Muy buenas a todos, aquí estamos con un poquito más de Dowles Estamos a un día de que comience el nuevo Rushbegin El nuevo evento de estos de la cabra, ya sabéis, la que tenemos por aquí Han dicho que este año nos lo iban a poner en un sitio nuevo en el Rushbegin En la plaza en concreto, con lo cual ya veremos a ver dónde nos lo ubican Vale, de momento está vacío, veremos a ver cómo cambia en un futuro Bueno, todavía no han sacado exactamente cómo va a ser el evento Pero yo ya tengo muchas noticias, ¿vale? Así que me he dicho, digo, bueno, a lo largo del día de hoy seguramente Saquen las notas del parche, en el cual, pues, digan un poquito cómo va a ser el asunto Como las suelen sacar bastante tarde para mí Y no solo poder grabarlos normalmente en el mismo momento en que lo sacan Me he dicho, os voy a ir adelantando algo Porque yo ya sabéis que tengo muchas fuentes Y me van adelantando cosillas y, bueno, incluso Bueno, si no lo sabíais Que yo creo que sí que os lo dije en las notas del parche anterior y demás Nos viene una corona, ¿vale? Y si no, pues primicia, viene corona, gente Pero yo ya he visto cómo es, al menos en el papel Cómo es la corona Te voy a decir el dibujo, claro, lo he visto en el dibujo Pero cómo es el dibujo de la corona, ¿no? A ver, os voy a hablar un poquito del evento, ¿vale? Va a ser un poquito videoinformativo No vamos a hacer nada in-game, ¿de acuerdo? Pero me voy a sacar yo por aquí Mi chuleta No quiero sacaros de dónde lo veo yo Porque, bueno, así por lo menos Eh, tenéis que verme Truquitos de youtuber, gente Bueno, a ver, bromas a partir Os explico, ¿vale? Os voy a dar información de lo que vais a tener que hacer Básicamente mañana Y sin básicamente Vais a tener que hacerlo a partir de mañana A ver No se asemeja ni se diferencia mucho del año A ver, no se asemeja No se diferencia mucho del evento del año anterior, ¿de acuerdo? Todos los que lo hicisteis el año anterior Pues aquí lo tenemos un poquito igual que siempre, ¿vale? Pero bueno Os voy a decir cositas sin haceros demasiado spoiler tampoco Y luego, si queréis, os enseñaré Bueno, si queréis, a ver Yo os enseñaré cómo es la corona Pero sólo para aquellos que quieran verla, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar Bueno, en primer lugar parece que va a haber siete misiones, ¿vale? Un hilo de siete misiones Eh, os voy a decir algunas cosillas que habrá que hacer durante esas misiones Para que vayáis preparando vuestra web Y vayáis pensando un poquito Para que optimicéis el tiempo, ¿vale? Eh, comenzaré a romper Vale, en la primera misión Esto ya es spoiler total En la primera misión habrá que romper Cinco cabezas o cuernos de Begemuth Bueno, cinco cabezas de Begemuth, ¿vale? Así que ir pensando que Begemuth Podéis romperle dos partes en vez de una En cuál hay que romperle la cabeza Cuál es más fácil ¿Dónde iríais? Ir pensando en eso, ¿de acuerdo? Cinco cabezas de Begemuth A ver Todo esto es información que me han dado Que hay gente que ha conseguido a través del juego ¿De acuerdo? Entonces, ¿puede variar algo? Puede variar algo No lo creo Pero puede variar algo Luego por aquí, ¿qué tenemos? Vamos a ver un poquito en el juego Porque luego sabéis que te saca del juego y demás A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí la segunda misión Eh... Que te pide que gastes cosas Por cierto, vamos a tener recompensas De monedas de carnero De experiencia de armas Nos van a dar ramps Y bueno, y fichas del evento, ¿no? En este concreto del evento Ya sabéis, para conseguir cosas Como la cabeza Que es un arma Que es una skin Que es un no sé cuánto Ya tendremos cosas Tenemos cosas Lo veremos con calma Cuando llegue todo A ver, otra de las misiones Es que usemos tres curiosidades Que vengan dentro de... Del evento, ¿no? Que podamos conseguir con monedas Pues tenemos que usar tres Me imagino que si tienes de años anteriores También podrás utilizarlas Con lo cual ahí avanzaremos más rápido en las misiones Luego tenemos... Eh... Alguna otra misión Vale Visitar al carnero nuevo Donde la hayan puesto Vale, una de buscar algo Y tal En un sitio por aquí Por allá Es que yo os digo Tampoco quiero spolearos Y deciros todas Gente Dejar un poquito algo Para la emoción del momento Luego tenemos otra Vale, bueno Ya sabemos que tenemos que Encargarnos en la misión Del Gruc Gruc Que es el mayor enemigo Acérrimo Que si no lo sabéis Está congelado En una de las islas Oh, vale Este spoiler Me atraganto de tantos spoilers Y... Espera, uno más No Era mentira Bueno, entonces tenemos Completar la misión del evento Ta, ta, ta Más experiencia de armas Más carneros Ah, carneros dorados Ponen aquí, eh Ojito con eso Y la corona del Rasbiggin Ojo La corona del Rasbiggin Pone aquí Que se consigue En la quinta misión Y no en la sexta Que es la última Bueno, bueno A ver cómo cambia eso Y luego el último Dice que bueno Que alivie los temores De Benson Al LeMota Al LeMotaño también Al derrotar Al ejército Del Rey Gruc Es que estoy leyendo Una pantalla que estaba Tomada por saco Yo creo que a veces Estoy más topo Bueno Entonces Vale En una misión En un sitio En una isla en concreto Vale Y te pone aquí Tienes que Vale Hay una misión Que va a ser Como de is de pastores Lo voy a dejar ahí Vale Hay que ir como de pastoreo Y hay en dos modos Fácil y difícil De acuerdo Así que bueno Ahí lo vamos a dejar Vale El vídeo de ahí Tampoco va a ser extraño Ya os digo Y ahora estoy viendo La corona O sea Yo la tengo ahora mismo aquí En pantalla A lo que vosotros no Yo sí evidentemente Y entonces a ver Porque claro No hay mucho más Vale Por lo que se ve Pues van a ser Los cométicos que no vengan En la tienda de Oz Van a ser una serie de misiones Que al parecer Van a ser seis Por lo que me cuentan aquí Y luego está La fotito De la corona Que se puede conseguir Que si no la hacen Mal Y es más o menos Como la veo Puede estar chula gente Si se ve Como yo creo que se pueda ver Pinta bastante chula Entonces ahora viene El asunto en cuestión Vale Ahora viene El pedazo de spoiler Gente El pedazo de spoiler Porque claro No se está enseñando nada Está aquí fijo Estoy hablando yo Que de hecho Que podría haberme puesto yo también Por ejemplo Yo que sé Un primer plano así Pum Que quito el fondo Sí Escuché la musiquita de fondo Pero a mí me vi más grande Y tal Pero como estaba mirando para allá Pues me daba un poquito de apuro En fin No me entretengo más Vale A partir de ahora Gente Yo voy a levantar así la mano ¿Vale? En el momento en que levante la mano A partir de ahí Se va a ver la corona Si no quieres ver la corona Porque no quieres spoilearte No quieres saber Cómo va a ser la corona Corta el vídeo Ya está Corta el vídeo Le das el like Te suscribes si no lo has hecho Y ya está Ya has cumplido Fenomenal Ahora Si quieres ver la corona Pues yo te la voy a poner en pantalla Claro Claro Así que Dicho lo cual Se me ve Espera voy a levantar la otra mano O sea que no se me vea Vale Levantamos mano ¿Vale? Bien Bien Espera voy a ponerme como antes Que va el que mejor Vale A partir de ahora Puede aparecer la corona En cualquier momento La corona va a salir en pantalla En Tres Dos Uno Let's go Oye He dicho let's go Ah Gracias Ha tardado Ha tardado Porque viene desde muy lejos Gente Viene desde muy lejos Mis click que le llamaban Bueno aquí la tenemos gente Como veis Es una corona Con forma de los cuernos del carnero Tiene pinta de ser brillantito Yo no se si la pondrán como doradita O la pondrán como color naranjita No tengo ni idea Pero bueno No tiene mala pinta Si son de un carnero y tal Y asemeja un poquito Lo que viene a ser Pues un carnero No los cuernos del carnero Si os fijáis Vamos a ponerlo así Chiquitito Para que os hagáis un poquito más a la idea Vale Yo entiendo que será algo así Quizá un poquito más pequeña Tal que así Vale Y quedará aquí encima ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Cómo queda? Vale Pues si os lo imagináis Con colorines Que se ve un poquito el trasfondo Y en vez del color moradito Por ejemplo Como este Pues será un color Como naranjita O doradito Vete tú a saber Cómo lo pone en el final Y quedaría algo tal que así ¿Vale? Nice ¿No? Ni tan mal Bueno gente Pues ya que el tenis Siempre inicia la corona Ala Dicho esto Espero que os haya gustado Os haya entretenido Sobre todo darle un rico lic Con Nike ¿Qué he dicho? No lo sé Afinarme con buenos zapatillas Hazme caso Dale un like Si te ha gustado esto Y lo vemos con más Y en lo mismo Hoy he tenido vídeos Viendo la nota del parche ¿Quién sabe? Así que espero que os haya gustado Y lo dicho Nos vemos Chao chao 17 veces me despido 17 veces Increíble